Es importante que así como hoy están ustedes felices de dar un nuevo paso dentro de sus vidas, es importante que así siempre sea. Es cierto que va a haber momentos buenos y malos, pero en los malos es cuando vemos quién es en verdad nuestra pareja, quién es ese pilar que nos va a ayudar a salir adelante dentro de las adversidades que se presenten en nuestro matrimonio. Es importante también que ustedes se confíen en uno al otro y al principio los primeros meses son los más difíciles. Que no es lo mismo vernos un par de horas, pues hay que tener que convivir con la pareja, ¿no? Ya vamos a ver nuestro lado malo, nuestro mal humor. A veces nos ves con mal humor o nos ven con mal humor, pero es pequeñísimo, ¿no? Ahora nos van a ver con el mal humor, pero también con lo hermoso que nos levantamos, ¿no? vamos a ver con el mal humor. Quiero aprovechar este momento para felicitar a mi sobrina Tomasa. Quiero que sea más hija, que estoy muy orgullosa de ti. Deseo de todo corazón que nuestro Señor bendiga para siempre tu matrimonio. Así es que les deseo toda la felicidad del mundo. Y como siempre te lo he dicho, siempre, mientras Dios me preste vida, siempre contarás con mi apoyo. Los dos, Juan y Tomasa. Esto fue un reto para los dos. Luchamos mucho para llegar a lograr este sueño que hoy lo hacemos una realidad. Por eso, la verdad, me siento muy orgullosa de llegar hasta donde hoy en día estoy. Y eso, yo sé que se lo debo mucho a mi mamá, porque me sacó adelante. Ella es una persona realmente importante en mi vida y lo seguirá siendo. Gracias. 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 Gracias.